¿Qué vale Rosita? ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Yo soy la Pia Díaz. Yo soy Itzel Sandino. Y hoy nos encontramos en un lugar imperdible aquí en Roma, en Italia, nada más y nada menos que el Coliseo Romano. Yo iba a decir impresionante, admirable, maje... ¿Qué? Majestuoso. Majecosa. Majestuoso. Eso. Hermoso. Histórico. Son de esas paradas que sí o sí tienes que hacer. Si ya estás aquí, tienes que hacer. Sí, claro. Y fíjate, Itzel, que nosotros vinimos por acá para mostrarles a ustedes este lugar tan increíble que se creó en el siglo I. O sea, siglo I. ¿Pueden creer ustedes que terminó la construcción del Coliseo Romano en el año 80? Año 80. Ni siquiera me puedo imaginar hace cuánto. Es como mucho, mucho, mucho tiempo. Y en este momento nuestra cámara está mostrando que el ruedo, ¿se podría decir? Sí, 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 el ruedo, el ruedo. Digamos que para la gente futbolera es como la cancha de fútbol. Así es. Puede ser, ¿no? Así es, el área del Pashto. Fíjense, ahí en la orilla, donde ven ustedes a la gente, esa gente pagó un boleto acá, súper VIP nice y no sé qué, para estar cerca de eso que se ve como un laberinto, que ahorita les explicamos de qué se trata. 40 euros esas personas pagaron. 40 euros para estar allá abajito. Por tomarse la foto muy cerca. Ahí era donde se llevaban a cabo las peleas. Pero nos estábamos ahorita empapando de información y resulta y resalta que las primeras peleas en el Coliseo fueron acuáticas. Batallas navales, de lanchita a lanchita, de trajinera a trajinera. Bueno, no eran trajineras, para que no empiecen ahí en los comentarios que no eran trajineras. Bueno, eran trajineras. Eran unos barcos. Unos barcos con muchas personas. Literalmente metían a los gladiadores adentro de los barcos y peleaban por ver quién salía con vida, de barco a barco. Pero la racita se aburrió de las peleas navales. Entonces el emperador en turno dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sabes qué? Hay que traer animales, pónganle arena y esto va a cambiar. Le vamos a dar una nueva vida al Coliseo, que antes era anfiteatro, así se llamaba. Y luego le cambiaron el nombre a Coliseo por Nerón. Entonces, ok, pero entonces primero había agua y después le pusieron arena porque la gente ya se aburría del espectáculo de batalla naval. Sí. Y entonces cuando ya pusieron la arena ya empezaron a pelear con animales salvajes, pero de la entidad que se encontraban aquí en Italia. Después también la gente ya se aburría de ese espectáculo y empezaron a traer animales, pero de África. Sí, como elefantes así gigantes. Mamuts. Salvajes, ¿no? Ya sabes, mamuts y cosas así medio raras. Y empezaron a meter como peleas de, por ejemplo, el león gigante de África contra ocho personas, por ejemplo. O sea, porque la gente se aburría, entonces tenían que ir como que cambiando el espectáculo. Y luego... Pues como nosotros no vemos la misma película, cambiamos de película, ¿no? Tenía que renovarse igual. Y luego de esto, después de traerse los animales salvajes de África, la gente se aburrió tanto que decidieron poner una especie como de laberintos en donde estaba la arena. Y entonces tú veías ahí al pobre cristiano que ni la debía ni la temía caminando cuando de repente le salía el elefante por el laberinto y la gente aplaudiendo, gritando emocionada, porque era la diversión de Roma en aquellos tiempos. Y, pues bueno, salía el animal y ahí tenían que luchar por la vida. O sea, el animal luchaba por su vida y el humano también. O sea, era una cosa impresionante. Era el que salga del laberinto va a tener, pues... Que salga y con vida. La victoria, la victoria, ¿no? Tenían que luchar. Y luego el espectáculo final que era enfrentarse dos equipos de gladiadores y el equipo que quedaba con vida, pues era el triunfador. Salían por cierta puerta de acá y todo el mundo, pues, obviamente, ya sabes, se aplaudía y victoriava y esto, esto, ¿no? O sea, realmente era bien impresionante. También algo bien importante es decirle a la gente que esto que están viendo en este momento pertenece a las siete maravillas del mundo de... Las siete nuevas maravillas del mundo. Siete nuevas maravillas del mundo de la era moderna. Y no era así la estructura. Con el tiempo, pues, se ha deteriorado, ha perdido como cierta altura. Antes era todavía más alto. Obviamente, en la parte de abajo se sentaba el emperador con su familia. Luego arriba del emperador como que los políticos, luego la gente de la clase media. Y hasta arriba, 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 que no terminaba aquí donde estamos viendo ahorita. Era una columna. Bueno, como una torre, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, todavía eso era más alto. Se sentaba la clase más baja o, bueno, parado, ¿no? Y los esclavos también en la parte ya final de todo esto. También, pues, no cobraban entradas. Era gratis. Era gratis. Pero ahí te voy a decir el gancho, que tú ya te lo sabes, pero, pues, aquí igual dejen en los comentarios si se sabían este dato curioso. No les cobraban entrada, pero lo hacía para que la gente viera a los gladiadores y se animaran a estar en el ejército. Entonces, era como una motivación, un incentivo para que estuvieran en las filas del ejército y después les llegara la invitación de pertenecer a las filas y decir, bueno, pues, sí me animo porque ya vi el espectáculo y se divierten y se la pasan bien. Fíjense que como en el siglo VI, V, por ahí, dijeron ya basta, los religiosos, la iglesia entró muy duro para acá y dijeron ya, eso no puede continuar, la verdad es que es algo muy crudo, es algo muy feo, no pueden seguir luchando de esa manera. Entonces, ya esto, por decirlo así, se clausura, le ponen los sellos de clausura, pero luego, al pasar de los años, este monumento histórico terminó siendo un basurero. Bueno, tú hubieras pensado que el Coliseo de Roma fue basurero en algún tiempo, pues, bueno. Y se me hace muy triste, ¿no? Sí, la gente utilizaba la cantera de aquí adentro, saquearon mucho aquí adentro para hacer algunas construcciones. Se dice que algunas de las canteras que sacaron del Coliseo las llevaron inclusive a San Pedro, o sea, a la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. O sea, realmente sí, esto era una cosa así como de tristeza, pero luego por ahí de 1800 ya dijeron, ¿saben qué? Tenemos que regenerar esto, tenemos que darle vida. Y esto tiene que ser, sí o sí, un monumento histórico. No sabían si turístico, pero por lo menos resguardarlo para que se viera bonito. Y ahora sí es turístico, la gente puede venir, tener acceso. Entre más pagas, pues, más acceso tienes. Y nosotros nos quedamos en este nivel. Como en el tiempo de los romanos, háganme cuenta. Nosotros estamos aquí en el medio, como que ni muy arriba ni muy abajo, una cosa bien sabrosa. Pero ustedes, ¿qué opinan de estos espectáculos que se llevaban a cabo aquí en la arena del Coliseo Romano? Escríbanlo en los comentarios, no se les olvide compartir este video en todas sus redes sociales, dejar su like, si me encanta. Nosotros nos despedimos, yo soy La Pia Díaz. Yo soy Itzel Sandino, adiós. Nos vemos desde el Coliseo. Mira qué hermoso. Sí, la vista está espectacular. Ay, sí. Mira, ahí eran como los laberintos, se supone. Pero qué miedo estar allá abajo, ¿no? Ay, sí, que te saliera el león.